Me hecha y yo vuelvo otra vez Tengo ganas de verla, no sé qué hacer La pego llorando como un bebé O la pego viviendo No me cuento y no cuento, me lo sé Todos esos pecados yo los probé Esto de esa mierda me confesé Alquilado del infierno pa' verte Mi nena bonita, un mero despacio Tu coño una ermita, te rezo a diario Por ti muevo el mundo sin moverme del barrio Dispuesto a morir, puedo quedarme Si tienes esclavo De tu voz, de tu piel, de tus labios Deshago, solo quédate un rato Por favor, me lo pides, lo hago Lo firmo y lo jurago No tienes esclavo Del tubo, de tu piel, de tus labios Deshago, solo quédate un rato Por favor, me lo pides, lo hago Lo firmo y lo jurago No tienes esclavo Solo quédate un rato Ay, qué penita que me ahogo por tus mares Ando solito por los bares Por ti loquita, haciendo malabares Te quiero, gitana pequeña, no me falles Te abro la casa, pero no te doy la llave No me la cuela, yo soy dueño de mis males El alma coja, volando como un ave Peni, loca, en el fuego están las claves Nana bonita, bombero despacio Tu coño una ermita, te rezo a diario Por ti muevo el mundo sin moverme del barrio Dispuesto a morir, puedo quedarme Si tienes esclavo De tu voz, de tu piel, de tus labios Deshago, solo quédate un rato Por favor, me lo pides, lo hago Lo firmo y lo grabo No tienes esclavo De tu voz, de tu piel, de tus labios Deshago, solo quédate un rato Por favor, me lo pides, lo hago Lo firmo y lo grabo No tienes esclavo No tienes esclavo Solo quédate un rato Solo quédate un rato Solo quédate un rato Y Yo voy a dejar de juego porque no habrá tocado si no me esclavo ¿Todo lo tengo? Vamos allí ¡M palabra!